Las reservas de Ecopetrol al cierre del año mostraron un crecimiento pese a la difícil coyuntura de precios en el mercado internacional. De esta manera, en 2017 se obtuvieron reservas por 1.659 millones de barriles, mientras que en 2016 se alcanzó una cifra de 1.598 millones. Esto significó un crecimiento anual del 3,82%. La reposición de reservas se recuperó en un 126% en los últimos tres años, cuando se alcanzó uno de los mejores registros de la empresa con más de 2.000 millones de barriles. No solo reemplazamos cada barril que produjimos, sino reemplazamos un poco más. Es como sumar nuevamente al inventario de reservas de Ecopetrol y del país. Con el resultado, aumenta el nivel de vida de las reservas de 6.8 a 7.1 años. Esto contribuirá a garantizar la autosuficiencia del país. El dato podría representar un incremento para las reservas totales. El dirigente destaca que pese a las dificultades en materia de exploración, se logró una mejora en los recobros. Nosotros produjimos un año entero en el 17, o sea, hemos debido terminar en 5.8 años. Del 1 de enero al 31 de diciembre, de 6.8 pasamos a 5.8. Acabamos en 7.1. Los campos petroleros Chichimene, Castilla y Tibú fueron los que presentaron mejores registros, sumado a lo que ya se vino obteniendo por campos rubiales. Y la transformación que le hicimos a la compañía y a la industria en general, permite que nuestras reservas vuelvan a ser económicas y por eso está buena noticia para el país. El presidente de Ecopetrol espera que los atentados a la infraestructura petrolera no afecten los indicadores de la empresa para este año.